Así fue como la fuerza del agua en el río Suchiate arrastró la balsa en donde viajaban dos migrantes venezolanos debido a la fuerte corriente que se incrementó por las intensas lluvias registradas las últimas 24 horas. Los propios migrantes se tiraron al agua pese a su bravura y a los altos niveles y lograron rescatarlos. En este lado de la frontera con Guatemala se vive un ambiente tenso. Sí, estaba alto. Pasamos en la madrugadita y estaba alto. Que era peligroso y que nos teníamos que no mover y esas cosas, pero veníamos asustados. Autoridades de Protección Civil de Chiapas emitieron una alerta debido a la fuerza del Suchiate. Aún así, decenas de migrantes decidieron cruzarlo en balsa y poner en riesgo su vida en su afán de llegar a los Estados Unidos. No crucen el río porque las lluvias van a seguir. Nuestro río está crecido. Es bastante difícil pasarlo ahorita. Muchos migrantes lograron cruzar y se instalaron en un parque de Ciudad Hidalgo, mientras que otro grupo que atendió las recomendaciones permanecen del lado de Guatemala. Se arriesgan demasiado. El día de ayer se cayó dos personas pasando la balsa porque el río está crecido y por las lluvias va a seguir creciendo más. Las lluvias también afectaron varios municipios de Chiapas y otros estados como Chetumal y Cancún, Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre dos potenciales ciclones, uno en el Golfo de México y otro en el Pacífico, que generarán lluvias torrenciales y mucha agua en las próximas horas. Si los niveles de agua arrebasan el límite, se va a estar dando la alerta y por favor la gente que no haga caso omiso, hay que evacuar. Por eso están los albergues. Además de la lluvia que no atemorizó a los migrantes, el Instituto Nacional de Migración informó que hasta mayo había un millón cuatrocientos mil personas en situación irregular, otra cifra récord. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.